¡Gracias! 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 de su carita y de la Virgen del Conquero cuando sale su ermita cuando despide a su amor entre la marga reía es lo mismo que una flor la niña la niña de Punta Friar ay, 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 ay si te viene hasta la ría con el recuerdo de él todo el otro en Punta Friar ¿por qué no volvió la muerte? y estaba muerta por la pena era un soñoso suave me la robó una siladena y me quedé sin su amor los puentes de los sanineros son sus ojos al llorar amores de marineros se los lleva siempre al mar y hace un día y otro día la niña de Punta Friar 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 la niña la niña de Punta Friar la niña de Punta Friar de Punta Friar de Punta Friar